Bueno, pues estamos aquí con Horacio y Andrea, cuéntanos que, bueno, esta película Finlandia, que sin duda es una gran sorpresa para mí, cómo ha sido rodarla y cómo ha sido la experiencia de esta película. Ha sido una experiencia también para mí porque yo como mexicano no sabía de la existencia de las mushes. Y una noche, en una cena, alguien me contó de ellas, al siguiente día yo ya tenía... no dormí, esa noche no dormía, el siguiente día tenía preparado un dósil para presentarlo al productor, Aitor Echeverría, me dijo que sí. Y a los tres meses ya estábamos en Juchitán para conocerlas. Entonces, ya empezando por esa premisa, era un viaje, pero también era un viaje emocional, porque Oaxaca dentro de México es un país culturalmente, es completamente diferente. Y luego ir a un sitio como Juchitán con las mushes, pues era ya todo un viaje antropológico social. Y cultural. ¿Era la primera vez que estaban ellas ante las cámaras? No es la primera vez que estaban ante las cámaras. De hecho, se han hecho muchísimos documentales. Hay otra película que se llama Carnín Tropical, que es sobre las mushes. Pero ellas, ante la cámara, me imagino que sí, porque en la otra película que va de mushes, no hay mushes. Aunque en documentales están muy acostumbradas, hay muchísimos documentales. ¿Cómo fue descubrir para ti este mundo? Fue fascinante. O sea, a mí cuando me hablaron de ellas, no me lo creía. O sea, no me creía que la gente no supiera que existe este tercer género. Tuve que buscar, ¿cuches? ¿Cómo? Ah, pero que es de verdad. O sea, no es un personaje inventado para hacer una película. No, no, no. Que son personas reales que llevan años y años y años existiendo. Y que incluso gente de México no conoce, ¿no? Que piensas, pues está cerca, pero no, no. Y me parece, por un lado, muy avanzado. O sea, como que, por un lado, que es lo que estaba contando antes Horacio, que a lo mejor aquí, en la religión, pues no casa que una persona, un hombre vestido de mujer, esté dentro de una iglesia y ahí está súper normalizado. Para mí eso fue un shock bastante heavy de decir, qué increíble que exista esta cultura y que podamos contar esto. O sea, me parece una película necesaria. Tanto, evidentemente, por la parte de las mushes, como por la parte del plagio o de las copias. No sé, me parece una película muy... Que ya cuando me he pasado en el guión me pareció muy interesante. Para empezar, que creciera de verdad, que no fuera un personaje. Y todo lo que se cuenta me parece que es una película necesaria. Totalmente, ¿no? Y es lo que decía ella, ¿no? Las copias a los diseños, ¿no? Es verdad que marca como un mundo muy injusto para ellas, pero también por dos partes. Por el mundo donde viven ellas y también por el mundo derracialmente nuestro, ¿no? O sea, sufren una doble discriminación. Sí, lo que pasa es que esto, lo del plagio, no ha pasado en la comunidad mushe, ha pasado en otras comunidades. Simplemente que yo cogí los dos temas por separado y los uní. El plagio no solamente pasa en la moda, pasa en la música, pasa en todas las industrias. Es algo que está a la orden del día y que puede ser retroalimentación o no. Ese ya es otro tema. Luego ya el tema de las mushes es que viven como en una isla, porque solo pueden ser mushes en su comunidad. Por ejemplo, verlas en Guadalajara o Ciudad de México. Ni ellas se sentirían como mushes, creo. Ni la sociedad sabría verlas como mushes. O ni siquiera sabrían del término. Totalmente. Bueno, se habla del tercer género y demás. ¿Cómo han sido las escenas más complicadas de rodar con ellas? Porque las escenas son muy complicadas, medio agresiones y demás. ¿Te contaron ellas alguna experiencia suya o fue algo más de tu guión? Pasamos mucho tiempo con ellas. Grabamos muchas entrevistas. Nos contaron sus historias. Y hay pequeños fragmentos de varias historias, pero en realidad no se hace una. Entonces, la violencia la viven las mushes, la viven todos los colectivos. En realidad, cogemos temas muy genéricos. Un niño que quiere ser libre, quiere ser mushes, su manera no lo deja. Lo vivimos en nuestra sociedad, aunque no seamos mushes. Un joven con un padre abusador. Y una persona mayor con falta de cariño. Sí, son temas que son también que pueden suceder. Por supuesto, aquí que suceden. Evidentemente. O sea, tu película se puede ver como un reflejo también de nuestra sociedad misma, ¿no? Pero de diferente manera. ¿Cómo fue...? Me encanta la escena del viaje con ella. ¿Cómo fue rodar esas secuencias con ella? Debe ser súper bonito. Fue increíble. Esa semana fue la última semana, además, que estábamos en Oaxaca. Bueno, fuimos a Huatulco. Y fue increíble porque ya, además, al ser el final del rodaje, pues igual que los personajes, nos amábamos. Cuauhtli y yo ya era como un amor fuera de cámara que también yo creo que se refleja en el rodaje. Además, Horacio trabaja de una manera que el guión está escrito, pero el guión es una base para luego crear. Y hay muchas cosas que se vieron en el momento. O sea, por ejemplo, el barco. De pronto, pues, cogieron un barco porque surgió la idea del barco. No, no, no. Claro. Sí, las frases también. Por ejemplo, hay una escena donde la Murcio le pregunta si este hotel es muy caro. Ah, sí. Y ella le contesta, tiene dos estrellas y muchos corazones. Y esa fue una frase que salió en una borrachera con el productor. Ay, qué buena frase, ¿eh? Fíjate. Entonces, como da igual las estrellas del hotel, lo que importa es que lo vamos a pasar. Que lo vais a pasar muy bien. Me parece muy guay también cómo esperas el mundo, nuestro mundo, con ese ascensor que sube, ¿no? Y las dos. Me parece como muy curioso. ¿Fue difícil derrotar ese plano? Porque yo me lo pregunté en mi casa. Técnicamente fue difícil. Sí, tuvimos que hacerlo. Nos llevó una mañana. Las cámaras. Colocar las cámaras. Y el gran trabajo de fotografía para que eso saliese bien, porque había momentos donde la imagen se quemaría, ¿no? Pero tenemos el gran David Palacios, que lo ha hecho impecable. Y eso tiene un simbolismo. Antes vemos las luces que están cruzando. Y luego ellas tienen una conversación donde parece que van a ir a otro sitio. Y ese otro sitio, que es el cielo, es Oaxaca. Totalmente. No, es que me encantó eso. Me pareció como... Me fijé mucho y me gustó mucho. ¿Cómo abandonar un rodaje? ¿Así no? Porque no es lo mismo un rodaje aquí en Madrid que un rodaje allí. ¿Cómo os sentisteis después de rodar esta película? Bueno, tú tuviste que hacer el montaje, evidentemente. Pero tú como actriz, ¿cómo lo viviste? ¿Con pena? Claro, o sea, yo volví enamorada de todo, del país, de la gente, del equipo que hicimos. Fue un shock. O sea, estuve como una semana así un poco como llorando. Y además justo después vino la pandemia. Ah, fíjate. Justo antes. Sí. Y luego lo bueno es que como que retomamos después de la pandemia para grabar las partes de Madrid. Entonces, bueno, pues había algo ahí de... Bueno, volvemos. Aunque para el extinto porque, claro, no es lo mismo grabar en tu ciudad que luego pues te vas a casa. Exacto. ¿No? Que ahí que vamos todos al hotel, vamos a cenar y tal. Aunque sí que hacíamos cosas, pero ya no tanto. Y después de la escena del yate lo usamos para... Para quedarnos ahí. Para quedarnos ahí. Totalmente. Bueno, veo que han ido a muchísimos festivales que además han ganado mejor director y demás. Bueno, el recimiento ha sido muy bueno, ¿no? Pero también para ellas, cuando les comentas cómo es siguiendo la película, cómo lo reciben también. Pues a ellas les da mucho gusto saber que el tema se está expandiendo, se está difundiendo. Siempre me están preguntando qué tal ha ido en este festival, nos enviamos fotos, tal. Pero yo creo que para ellas no es tanto el festival, sino que se han visto involucradas en la producción como tal. Porque estaban frente a las cámaras y detrás de las cámaras. O sea que ellas no solo se han sentido quizá como parte, se han sido parte de la película, ¿no? Que también es... No, han sido parte esencial de la película desde el primer momento. Desde el primer momento. Y es que ellas han sido la inspiración de la película. Y bueno, vamos a estrenar en España. ¿Qué esperáis de este estreno y qué esperáis que la gente reciba? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender, no? Porque yo he aprendido mucho viendo esta película, ¿no? Ojalá aprendamos. Yo espero que esta película revuelva muchas cosas. Para empezar un diálogo. Porque para mí las películas son un diálogo. Y la audiencia. Entonces me interesa saber qué es lo que remueve Finlandia en los españoles. ¿Tú qué crees que va a remover conciencias? Yo creo que sí. O sea que ya aparte que la película en sí, la fotografía es una delicia. Total. O sea, verla ya es como muy gustosa verla. Aparte de eso, el mensaje que manda creo que es muy importante. Y que yo creo que la gente se va a quedar con el mensaje. Yo creo que por lo menos van a investigar qué son las mushes, de dónde vienen. Aparte de que ya en la película se cuenta. Yo creo que van a salir con más ganas de saber. O por lo menos es lo que después de verla, aunque yo ya sabía quiénes eran. Pero como que salí de cuando la vi por primera vez, salí con ganas de saber más y más. Totalmente. Pues ojalá la haya mucha gente y enhorabuena de verdad. Muchísimas gracias. Gracias.